Buen día chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a dibujar un personaje. Otra vez voy a inventar un personaje yo. Algo diferente, algo que no esté en los libros, algo inventado por mí. Vamos a hacer, primero que nada, vamos a hacer una cabecita. A ver, los que tengan una tapa de desodorante femenino o un círculo chico, pueden hacerlo por acá, miren. Por acá arriba, ¿ven? Un circulito. Recuerden, los que tienen plantilla, que el círculo tiene estas rayitas, ¿no? Entonces, sabemos que si hacemos un puntito en cada rayita, vamos a poder cortar al círculo en partes perfectas. El que no tenga esto y que tenga una tapita, bueno, trate de cortar al medio. Y siempre me voy para abajo para poder hacer la pera por acá abajo, ¿ven? Por acá va a ser la pera del dibujo, por eso hago la línea más larga. Bueno, esto ya lo saben, muchos que ya han hecho clases conmigo. Acá le vamos a sacar un pedacito de cada costado al personaje y ya formamos la mandíbula, ¿ven? Ahí. Es como una U, pero sin ser una U. Es como una U con punta de B, ¿ven? No es tan redondeada abajo. La perita tiene cierta puntita. Si bien no es puntiaguda, tiene cierta puntita. Y para arriba conecto con el cráneo, digamos. Con la parte de arriba del círculo. Acá sigue siendo círculo, ¿ven? Lo único que me sobró es esto. De los dos costados me quedó sobrando ese pedacito que después lo vamos a borrar. A ver, ¿dónde puse la goma? Estoy buscando mi goma, no la encuentro, no la tengo a mano. Sí, acá la tengo. Bueno, después vamos a borrar esos costaditos. Acá está la goma, ya la encontré. Bueno, borramos estos costados. Ya está. No hay más costados, ¿ven? Ahí nos quedó una cara. Bien, perfecto. Vamos a hacer una cara. Esta vez no le vamos a hacer ojos, le vamos a hacer unas buenas gafas. Así que con los ojos no nos vamos a preocupar hoy. Miren estas gafas. ¿Ven la línea esta? Esta es la línea de las cejas. Bueno, los anteojos llegan a la línea de las cejas, ¿ven? Y le podemos hacer dos anteojos así, miren. Como si fuera una gran C, ¿ven? Una C para abajo. Y del otro lado le hacemos la misma C. La misma, la misma. En altura también, ¿ven? Ya sé que si llega hasta acá, me puedo trazar un renglón. Y la otra C va a llegar hasta acá, ¿ven? Es una C acostada. Grande. Miren, llega casi hasta el costado, ¿ven? Ocupa casi toda la cara. Deja un lugarcito para la nariz y apenitas un lugar en cada costado. Y ahora, miren, lo redondeo un poquito y ya me quedaron unas buenas gafas negras. Unas buenas gafas de sol. De esta especie de, no sé si conocen en Terminator o si ya es muy viejo el Terminator para ustedes. Bueno, ahí me quedaron unas buenas gafas para este personaje. Ahora, le tengo que meter la nariz y la boca. La nariz, ¿ven donde pasa el círculo? Bueno, un poquito más arriba, ahí va a ir la nariz. Un toque más arriba del círculo. Ahí, entonces borro ya el círculo. Hice la nariz, borro el círculo. Me ocupo de limpiar. Bien, perfecto. Ya sé que acaba la nariz. Hago así, una especie de corta muy abierta. Y abajo, ¿ven donde pasaba el círculo? Que lo borré recién. Ahí va la boca. Seria, para abajo. Mitad de cada lado de la línea del medio. O sea, media boca para acá y media boca para allá. Y abajo de la boca esta marca, que es el labio. Esa marca insinúa al labio. Sin necesidad de dibujar todo el labio. Lo insinúa. Yo marco esta marquita ahí y ya sé que hasta ahí llega el labio. Acá el anteojo puede tener la unión entre los dos vidrios, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿dónde pongo las orejas? Las orejas van entre la nariz y las cejas. Sabemos que las cejas están a la altura más encima del anteojo. Acá dijimos. Y la nariz está acá. Entonces las orejas van acá. Ahí. Pegadita. Un poquito asomada para un costado. Un poquito asomada para el otro. Ya está. Ahí tenemos las orejitas. Y ahora a este personaje le vamos a hacer un pelo. Yo le voy a hacer un pelo Terminator. Ustedes no saben ni quién es Terminator, pero yo sí. Bueno. Cortito acá, ¿ven? Acá. No llegué a la parte de arriba. ¿Ven? Que acá está la parte de arriba del círculo. Yo empiezo el pelito un poquito más abajo. Lo borro esto un poco. No lo borro mucho. Lo borro un poco. Yo sigo viendo que abajo hay un círculo. No lo borre del todo. Y ahora miren esto. Hago así y ya le pongo el pelito por ahí. Cortito los costados. Y medio paradito ahí arriba. Ahí quedó mi Terminator. Pregúntenle a sus padres quién es Terminator. Bueno. Vamos ahora con el cuello. Miren. Cuello ancho, ¿ven? Ancho. Recto. Miren de dónde sale el cuello. Sale de las orejas y termina en la pera. No es que va más para abajo de la pera. No. De las orejas hasta la pera. Fíjense. Miren. Ahí. Hasta la pera llega. ¿Ven? Y ahora vamos a hacerle un cuerpazo para los costados. Miren. Miren. Hombro ancho para acá. Con caída. ¿Ven que el hombro tiene caída? ¿No es una línea recta para el costado? ¿Tiene caída? Bueno. Acá también puedo tirar un renglón. Si el hombro cayó hasta ahí. Yo ya sé que del otro lado el hombro también va a caer hasta ese renglón. ¿Ven? Me freno en el renglón. Ahí. Ahí me quedó mi hombro con caída. Acá abajo le puedo poner una remerita. O sea que le puedo hacer un cuellito circular. Como si tuviera una remera. Y ahora. Vamos a ponerle el pecho. ¿Dónde va el pecho? Bueno. Más o menos. ¿Ven el tamaño de una cabeza pelada? Este tamaño. ¿Lo pasan una vez más para acá? Desde la pera para acá. Más o menos el mismo tamaño. ¿Ven? Imaginémonos que la cabeza pelada es esto. Una cabeza más es acá. Listo. Ahí va a llegar el pecho. Entonces ya acá puedo hacer una línea. Ahí ya tengo el pechito del personaje. Y me voy. Ahí. ¿Ven? Me voy hasta los hombros. Ya sabemos que ahí están los hombros. De acá para abajo. Lo hago más flaquito. Otra cabeza más. Más o menos. Y ahí tengo la cintura. ¿Ven? Te quedó esta forma. Parece un vaso. Miren esto. Acá abajo hay un vaso de lado. Un vaso de un cuarto kilo de lado. Y acá se abre hasta los hombros. ¿Ven? Y ya está. Ahora le abrimos la campera. ¿Dónde dan los codos? Los codos van en el ombligo. Si el ombligo está acá. Los codos están a la altura del ombligo. Trazamos una línea en el ombligo. Ya está. Ahí van los codos. ¿Ven? Campera. Campera. Y ahora. Vamos para abajo. Otro tanto más. Más o menos. Ahí. Más o menos el mismo largo. Y acá. Pantalón. Igual ahora le vamos a vestir a este personaje. ¿Ven? Ya me quedó mi Terminator. Vamos a seguir diciendo el Terminator. Bueno. Abramos esta campera. Nosotros sabemos que acá está la remera. Bueno. La campera va a pasar por acá. Y va a llegar. Ahí. ¿Ven? De otro lado va a ser lo mismo. Ahí va a llegar la campera. Un poco más abajo de la cintura. Me voy para acá. Y. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Ahí se abrió. Y acá le voy a poner un cinturón. Y ya estoy teniendo mi Terminator. Bueno. Vamos con las manos ahora. Miren. Miren las manitos del personaje. Un solo dedo. Puño. Ahí está. Doblado. Un solo dedo. Puño doblado ahí. Tiene como los puños listos para pelear este Terminator. Y ya está. Lo dejamos acá. Hasta ahí. No mucho más que eso. Bueno. Hagámosle el cuello de la campera. El cuellito de la campera es la solapa. Va. Vamos a hacerle la solapita. Miren. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerla así. Así. No más que esto. Miren. Ahí. La solapa. Ahí. La solapa. Un poco levantada. Acá ven. Un poco levantado. Y ya que quede así. Que quede un poco más levantada la solapa de la campera. Que la campera en sí. Fíjense que acá en el hombro está más abajo. La levanté un poquito acá. Donde pasa por detrás de la nuca. ¿Ven? Y acá le podemos hacer esto así. Le podemos poner un cierre. Y sí. Le podemos poner un cierre también. Miren. Hago un cierre. Y hago. Tac. 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 Bastante plantadito. Bueno. Creería que ya podríamos empezar a hacerle cosas. Miren estas líneas por acá. Bueno. Ya podríamos empezar a delinearlo nuestro Terminator. Entonces. Vamos a agarrar nuestro delineador. Y voy a empezar. Yo voy a empezar por los anteojos. Bueno. Miren lo que hago con los anteojos. Pinto de negro. Y dejo la mitad así. Como con una onda. ¿Ven? Y arriba los dejo blancos. Y acá los uno. Esos son unas gafas negras. Tienen un brillo arriba. La enlandicita. La boca seria para abajo. Con la partecita del labio. Recuerden. La insinuación del labio. Acá viene así. Vamos a hacerle la cara un poco más cuadrada. No tan redonda. Yo se la había hecho bastante redonda. Se la hacemos un poco más cuadrada. No tan redondeada. Bien. Y acá vienen los pelitos del Terminator este. Pura frente. Ahí. Y acá cortito. Y miren esto. ¿Ven? Pelito por pelito le hago. ¿Ven? Con el marcador directamente. Tac, 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 tac. Voy punteándolo al pelito. Y acá. No. Cerca de la oreja. Ahí pegado al costado. Donde está parado es acá arriba. ¿Ven? Son puntitos. Son pelitos puntitos. Vamos a hacerle las orejas. Ahí. Cuello ancho. Cuello de la remera. Y vamos con la solapa del saco. Ahí. Uno. Y ahí viene. Ahora miren. Ya tenemos que hacer los brazos. Miren esto. Hago un poco del brazo. Hago arrugo. Hago acá. Llego al codo. Arrugo. ¿Ven? Sigo hasta abajo. Llego al puño. Ahí me abro un poquito. Que se note la diferencia donde tengo este puño. Este puño de cuero. ¿No? ¿Ven? Ahí se nota como un escaloncito. Vengo acá. Arrugo un poquito. Voy hasta arriba. Ahí. En el hombro. Arrugo. Acá también. Vamos con el pulgar. Pulgar cerrado. Bien. Bueno. Miren. Acá estoy empezando a hacer arruguitas ahora. Ya está. Muy bien. Bueno. Vamos con el cierre de la campera. Tac. 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 ¿Te acuerdan? Una especie de escalerita ahí de cada lado. Y acá vamos a hacer el cierre colgando. Ya está. Acá tenemos la hebilla del cinturón. Bueno. Perfecto. Tenemos este Terminator. Bastante bien terminado. Ahora es el momento de borrarlo. De que no quede nada. Voy a hacer unas marquitas acá también. Y acá en la cintura también. Bueno. De borrarlo. De que no quede nada de lápiz. Mano bien grande acá. Y borro todo el dibujo sin que se mueva la hoja. Para que no se rompa. Para que no se arrugue. Bueno. Ya lo tenemos. ¿No? Ahora. El Terminator se vestía de negro. Entonces. Vamos a agarrar el marcador negro. Yo tengo este acá. Y vamos a hacer esto. Miren. Miren la manga. ¿Ven? Acá. Miren esto. Por la mitad. Ahí. Entonces le voy a pintar una manga de negro. Con. Acá. Alguna arruga. De las del codo se la dejo blanca. ¿Ven esas líneas blancas? Las dejé a propósito. Entonces pinto media manguita de negro. Y del lado de afuera. Brilla. Solo la manga. ¿Ven? Queda más o menos por la mitad. Donde hay arrugas. Las arrugas se dibujan con líneas blancas. Si te olvidaste de dibujarlas. Liquid paper. Ahí en el puño le hice una arruga blanca. Donde se divide. Donde pega un saltito el pequeño puño del cuero. ¿No? Ahí. Una pequeña línea blanca ahí abajo. De este lado lo mismo. De afuera blanco. De adentro. Negrito. Acá le voy a hacer algunas arrugas. Un par de líneas blancas. Ahí. Muy bien. Acá también el puñito. Ahí. Muy bien. Ahora. Vamos con la solapa del cuello. Hago lo mismo. Miren. La divido al medio. Más o menos ahí a pulso. Y le digo. De la mitad para adentro. Acá. Negro. ¿Ven? A esta también la divido así. Medio. ¿Ven como medio medio la divido? Y le digo. De la mitad para adentro. Negro. Dejo de la mitad para afuera. Blanco. ¿Ven? Ahí me quedó. Y ahora voy a pintar todo esto. Entonces le digo así. Miren. Ahí. Hago acá. De donde salió la manga acá. ¿Ven? De donde llegó la negrura de la manga. Ahí. ¿Ven? Hasta donde llegó la negrura. Y de acá también. Separo con línea blanca siempre. ¿No? Y acá digo. Bueno. Voy a hacer así. Todo negro con borde blanco. Todo negro con borde blanco. Ya dejé el borde blanco. Pinto todo de negro. Menos el cierre. El cierre no. El cierre queda blanco. Es como una luz que tiene atrás. ¿Ven? Parece que le pegaron una luz de atrás. Y por eso se ve el bordecito blanco. Y en realidad estoy pintando toda la campera de negro. Acá ya. Negro con negro no se tocan. Porque se puso la solapa blanca. Por suerte se puso la solapa blanca ahí. Que se para. Acá también. ¿Ven? Donde se estaban por tocar. Ya no. Ya está la solapita blanca. Que ahí se para. Negro de negro. No quiero que se toque negro con negro. Por eso cuando se está por tocar negro con negro. Yo suelo hacer una liñita blanca. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya tenemos la campera de cuero. Muy bien. Ahora. Este Terminator. Tenía también. No lo vamos a hacer Terminator. Lo vamos a hacer con otra. Para ponerle un poquito de otros colores. Vamos a hacerle una remera de color. Vamos a hacerle una remera de color. 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 Rojo. Por ejemplo. Vamos a pintar la remera roja. Pinto bien la remera roja. Cuidando de que no haga garabatos el lápiz. ¿Ven? Bien rojita. Nada de garabatear. De hacer rayones. Ahora pinto para el costado. ¿Ven? Antes pinté de arriba abajo. Ahora cruzo el trazo. ¿Ven? Cruzo, 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 cruzo. Y. Muy bien. Ahí quedó. La remera roja. Vamos a ponerle un jean azul. Buscamos azul y le pintamos el jean de azul. Miren como pinto. Fuerte. Y me aflojo hacia el medio. ¿Ven? Bueno, acá tengo un borde fuerte. Y me aflojo hacia abajo un poco. Y abajo desvanece. ¿Ven que desvanece? Abajo lo dejo desvanecer al lápiz. Lo dejo que desaparezca solo. Que se fume. Que se haga humo. Parece que se hiciera humo. ¿Ven? Ahí se hace humo. Vamos a hacerle un cinturón. Marroncito. Muy bien. Y vamos con un colorcito para la piel. Le vamos a pintar a él. Con. No, no. A ver. Sí. Vamos a pintarlo pero como la campera. Miren. Le voy a dejar ahí los bordes blancos. ¿Ven? Y voy a pintar en el medio. Y le voy a dejar los dos costados. Así, blancos. Y voy a pintar todo el medio del personaje. Todo ahí. Le dejé los costados blancos. Acá también. El cuello. Miren los costados blancos. Todo el medio color piel. Y a los costaditos, blanco. Es la luz que le viene de atrás. ¿Ven? Las manos. Le voy a dejar la parte de afuera blanca. Igual que la campera. ¿Ven? Toda la parte de adentro. Color como la campera. La campera del lado interno es negra. La mano es oscura también. Vamos a borrar acá que hay lápiz. La campera del lado interno es negra. La mano también es oscurita del lado interno. Y blanquita del lado interno. Y blanquita del lado de afuera. Y ya con esto creo que tenemos bastante terminado nuestro Terminator. Vamos a ponerle unos toques de un poquito de marrón. A ver donde puede necesitar un poquito de marrón. Vamos a ponerle por acá. Ahí separando la cabeza del cuello. Un poquito de marrón ahí. Vamos a ponerle un poquito acá. Un toquecito de marrón. Miren en el medio de la nariz. En la zona media. Ahí. Pero muy suave. Que casi ni se note. Bueno, ya tenemos nuestro Terminator bastante avanzado. Vamos a ponerle acá la entrepierna. La separación del pantalón. Sombra negra de la campera sobre la mano. Fíjense. Que dejo a propósito un puntito blanco. Este puntito blanco que casi ni se ve. Ese que está ahí está hecho a propósito. Y vamos a ponerle alguna ruga a la remera. Ahí. Y ya está. Ahora vamos a envejecerla un poco a la campera. Miren. Algunos puntitos de desgaste que tiene esta camperita. El jean también. Está como medio sucio, medio desgastado. Ahí está. Y ya lo tenemos prácticamente listo nuestro personaje. Las patitas de los lentes. Muy bien. Bueno. No es un Terminator. Pero es un tipo de campera de cuero que se hace el guapo. ¿Sí? Disfruten, chicos. Vamos. Gracias. Gracias.